... ... ... ... ...once minutos los que pasan sobre las ocho de la mañana, gracias a todas las personas que están al otro lado a través de Onda Fuerteventura y también de Mírame Televisión, la edición a partir de las tres de la tarde. Está con nosotros hoy Pedro Armas, buenos días, alcalde de Pájara. Buenos días. Nos vimos la última vez en Fitur, donde usted estaba muy contento, muy satisfecho, sobre todo por el apoyo empresarial en esta nueva andadura. La verdad que sí, fue el primer día de la feria, luego no lo pudimos ver más. Y estábamos comenzando la feria y fue, vamos a tope, si empezó bien desde la noche antes, como bien habíamos hablado, durante todos los días que estuve allí, fue desde por la mañana hasta por la noche, pues teniendo reuniones para intentar de, por una parte, llegar a diferentes acuerdos y por otra parte, hablando con esa gente que puede traernos las inversiones a Pájara y por ende en crear trabajo en el municipio y en la isla. Bueno, veíamos una muy buena noticia por parte del patronato, 100.000 plazas más de mercado alemán que les afecta a ustedes directamente. Sí, nosotros, hombre, afecta a toda la isla, pero sí es verdad que el turismo alemán tira más hacia el sur y sabemos que el turismo inglés tira más de centro-norte, ¿no? Pero, pues, bienvenido sea. Bueno, con estos mismos empresarios, usted escenificaba la semana pasada una firma, un nuevo acuerdo y era esa nueva junta gestora que va a permitir que se desbloquee la situación del plan parcial de la Lajita 2000. Ustedes decían, vamos a poner fin a 15 años de parálisis. Sí, más que junta gestora, es la junta de compensación de la Lajita. Hay un error de transcripción. Bueno, parte de esos empresarios o algunos de esos empresarios que participaron en la reunión son miembros de esta junta porque son propietarios de suelo y ahí, pues, va de mayor a menor. Se consiguió desbloquear ese tema. Recuerda que en la pre-campaña decía yo que con un café se solucionaban esas cosas. Es verdad que, como bien dije, empezó a desbloquearlo Rafael en la legislatura pasada, el señor alcalde anterior y, por supuesto, la concejal que estaba en urbanismo en ese entonces y me ha tocado culminarlo a mí, continuar lo que se venía caminando. ¿Qué significa? A partir de ahora ya no es humo ni son promesas. A partir de ahora son realidades. Son realidades que tenemos suelo disponible para esas viviendas. Es realidad que tenemos suelo disponible para ese instituto de la Lajita. Es realidad que tenemos suelo disponible para ese posible CAE. Si al final entendemos que nosotros sí, pero queremos que el Cabildo y el Gobierno de Canarias también entiendan que es la mejor zona y suelo a disposición real. Es incluso, que ayer lo hablaba con el consejero de Aguas que tuvo una reunión, aquí el grave problema que tenemos de agua, de abastecimiento de agua en el sur de la isla, en lo que compete al consorcio, porque tengo que decir que la parte de Morrojable que lo lleva a Canaragua y la parte de Cañar del Río que la lleva Fuercán, no hay ningún problema, ni ha habido. El problema nos viene cuando es la parte del municipio que precisamente nos corresponde a la... Lo tenemos, digamos, el ayuntamiento que es copartícipe dentro del consorcio, como todos los ayuntamientos del consorcio de Aguas Fuerteventura, es donde tenemos los problemas. Precisamente en este plan parcial hay contemplada una potabilizadora. Yo se lo decía al consejero ayer, puede ser hasta una solución para ese tema. No significa que esa potabilizadora vaya a ponerse a venderle agua a los vecinos, porque no puede, pero sí puede ser un sitio de donde tirar el consorcio cuando nos vemos sin agua en la zona, como es la zona de la lajita de la pared, que es donde más problemas tenemos del municipio a la hora del abastecimiento de agua que no nos llegue. Ustedes han estado solventando esa situación de los vecinos de la pared con Cubas. Decía el Partido Popular, esto no puede seguir así. Lo decían también los vecinos. ¿En este momento tienen agua? En este momento tienen agua la que les va llegando y la que nosotros les podemos hacer llegar. Yo al Partido Popular les diría que precisamente la concejal de aguas que teníamos, bueno, ya lo comenté el otro día, la concejal de aguas que teníamos hasta hace un par de meses era Dunia, ¿no? Y ella sabe de verdad el problema que hay. ¿Y cómo lo solventábamos mientras ella estaba? De la misma forma, yo no encuentro otra. En una reunión que mantuvimos con los vecinos de la pared, en la cual asistieron los concejales de la oposición también, yo les ofrecí, pongan sobre la mesa, bienvenida sea cualquier solución. Por eso era la reunión también con los vecinos. Nosotros la que entendemos a corto, cortísimo plazo, es esa, a medio plazo. Pues ya estoy hablando de esta otra posible solución que puede ser también a través del plan parcial. Tanto en cuanto se soluciona esa posible potabilizadora del sur, para que, porque claro, las distancias son las que son, por el camino están las tuberías como están, pero sabemos lo que pasa, que si sacan el proyecto, que si se licita, que si no se queda, al final se termina la legislatura y empieza otra y seguimos con el mismo problema. Entonces nosotros queremos, a medio plazo, por lo menos, tener solucionado el problema de abastecimiento. Luego ya, cómo se haga la distribución, corresponde al consorcio, por supuesto. Pero el problema de ese abastecimiento, de que no nos falte agua, creo que lo podemos solventar a medio plazo con esta recesión de la organización, donde se va, entre otras cosas, una potabilizadora y una depuradora, pero la potabilizadora es una cosa que se puede poner en marcha, vamos allá, digo corto, medio plazo, y solventar no solo para el plan parcial, sino solventar también el problema que tenemos en el municipio y en esa zona. Una de sus promesas electorales ha sido esas viviendas, la construcción de vivienda pública. ¿Facilitará, por tanto, este plan parcial esas construcciones? Por supuesto. No queremos tampoco decir que todas esas 500 viviendas de Pedro Armas van a estar en la lajita, pero sí gran parte de ellas y podemos comenzar a construirlas ya, esas las que decíamos de inversión privada con alquiler social. También es verdad que hemos puesto a disposición del Gobierno de Canarias, porque así nos lo han solicitado, suelo para la otra parte, que es si a través del Gobierno de Canarias conseguimos que se haga una promoción de viviendas para la venta de promoción de vivienda pública, sin ningún problema. ¿Dónde estarían ubicadas, Pedro? En la misma zona, dentro del plan parcial. Yo no tengo el plano delante ahora para ubicarlas, pero dentro del plan parcial hay suelo suficiente. Bueno, no voy a exagerar, pero creo que para un par de mil viviendas hay. Entonces, no quiere decir que vayamos a construir de golpe y por razo ahora todas esas viviendas, pero que hay suelo disponible en esa zona para construir lo que haga falta. Y después decir que nosotros el enlace que tenemos, por ejemplo, desde prácticamente la autovía llega hasta la Lajita, porque según pasas ya te encuentras la autovía, entre Morro y la Lajita serán 10, 15 minutos con la autovía en marcha. Por lo tanto, no es un... ¿Cuándo se culmine? Cuando se culmine. No, ahí está culminada. Ahí no nos queda nada más que el paso elevado que se está terminando y según se termine el paso elevado, de la Lajita a Morro la tenemos culminada, gracias a Dios, según sale de la Lajita. O sea, ahora sí es verdad que nos falta el enlace con el resto de la isla que es lo que nos tiene un poquito parados. Acaba usted de mencionar, ese suelo podría servir para una potabilizadora, una desaladora, alrededor de 500 viviendas sociales y también el posible centro de especialidades médicas. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo, cuándo se van a sentar el alcalde de Pájara, la alcaldesa de Tuineje y el gobierno de Canarias para decidir exactamente dónde se va a implantar? Porque es un tema de la legislatura pasada, llevamos siete de esta legislatura y cuando preguntamos a la alcaldesa entiende que el sitio más razonable es Tuineje y cuando preguntamos a Pájara entiende que tiene que ser la Lajita. Vamos a ver, tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo, como bien dice. Yo lo que sí sé y tengo claro que Gran Tarajal no es el sitio. Pues ya tenemos un buen punto de desacuerdo. Yo no sé si es, no, porque Gran Tarajal se puede ampliar, yo no digo que no se amplíe el centro de salud, igual que se está ampliando el de Morro, igual que se está mejorando el de Morro, pero eso es una cosa y otra cosa es el futuro hospital del sur. Porque el futuro hospital del sur, este es el embrión del futuro hospital del sur y el futuro hospital del sur debe de ir, desde mi corto entendimiento, en la zona equidistante. Y la zona equidistante es la zona de la Lajita o alrededores. Yo no estoy diciendo aquí, la zona de la Lajita o alrededores. Hasta ahí podríamos llegar a acuerdos y hablar. Ahora, si lo desplazas hasta Gran Tarajal, ya no, porque Gran Tarajal está a diez minutos de esa zona y Morrojable está a diez minutos de esa zona. Entonces es un punto equidistante a la hora de lo que decíamos de las posibles urgencias o de poder llegar hasta ese punto. Ese es el debate, no hay otro. Pero descuide que nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros no vamos a estar, cuando esté el dinero en eso, no vamos a estar debatiendo dónde va y después aparezca en el presupuesto y se vaya la inversión a otra isla porque nosotros no nos pongamos de acuerdo. ¿Que nos vamos a poner de acuerdo? Seguro. Descuide. ¿Se han puesto de acuerdo con Costas en la reunión que mantuvieron en Madrid? Hombre, llegamos a unos avances importantes porque mantuvimos la reunión en Madrid con el tema de la playa Las Coloradas que está cerrada desde hace ya un par de años y está el concejal del área Raimundo de Acosta con el tema para desbloquearlo, el cual nos dieron una media salida que estamos trabajando en ella y después también con la unión entre Morro Jaule y El Puerto que es lo que nos falta de avenida. Nos pusieron también sobre la mesa posibles soluciones para ese, porque claro, me da hasta vergüenza de hablar del tema porque en todos los programas electorales desde hace tropecientos años aparece. Todos son promesas y demás. A mí no me gusta hablar de promesas, me gusta hablar de hechos. Por lo tanto, cuando lo tenga amarrado y lo tengamos ya en marcha, pues lo comentaré. Pero sí es decir que tenemos pendiente una reunión porque claro, ahí entra gobierno central y gobierno de Canarias, pues tenemos una reunión pendiente con el consejero que será en breve para hablar de este y otros temas, pero sobre todo de este tema de lo que es el enlace de Morro Jaule con puertos y unificar el puerto de Morro Jaule con el pueblo y darle vida a ambos. Me imagino que ya tienen la mente pensando en el campeonato mundial de windsurf, los resultados de las condiciones de la playa cada vez son más críticos. ¿Están trabajando en ese tema? Ese es otro de los temas también que fuimos a ver allá que es que cada vez está avanzando el mar hacia adentro, nos preocupa. Entonces, a ver si se toma alguna medida para evitar que se siga destruyendo porque como sigamos así vamos a perder las lagunas, aquellas famosas que tenemos en la zona. Entonces, hemos hablado para que se haga un estudio que ya hay algunos en marcha y sobre todo para que se tome alguna medida para intentar de paliar el avance que va haciendo el mar y comiéndose cada vez más la laguna. Si nos vamos al interior, ustedes han aprobado una ordenanza de suelo rústico que parece que va a aportar mejoras para el sector primario. ¿Cuáles serán? Bueno, la ordenanza de suelo rústico está ahora mismo en exposición pública. Por lo tanto, desde aquí a todos los vecinos, mientras más alegaciones tengamos mejor porque eso funciona como funciona y sabemos que por muy llegar a la perfección que quiera llegar el técnico, el que está viviéndolo día a día es el que le dice pues aquí falta esto o falta lo otro, debería de aparecer esto. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de presentar esas alegaciones. Bienvenidas sean. Hemos dicho que todas las alegaciones que se puedan presentar mejor ya se corregirán, las que podamos las incorporaremos y las que no, pues se dará explicaciones del por qué no. Pero ahora mismo está a exposición pública, se lleva pues casi un mes que nosotros lo aprobamos en el pleno anterior, estará un mes a exposición pública y luego se contestará a las alegaciones y se hará la aprobación definitiva. Pero esto sí es verdad que nos va a servir como herramienta tanto en cuanto se aprueba el plan general como herramienta a la hora de poder ver lo del tema de una segregación, lo del tema de las viviendas rurales, lo de los asentamientos rurales que ahora mismo están en el limbo, todo lo que es el poder tratar cualquier tipo de suelo rústico y cualquier cosa que se quiera hacer, llámese vivienda o llámese local o llámese, porque esto también te va a permitir por ejemplo la legalización de las granjas ganaderas que no estén legalizadas, te permite legalizar los usos de viviendas o almacenes que puedas demostrar que llevas X tiempo utilizando en ese uso, llámese un pequeño taller o llámese lo que se llame, eso te lo permite a partir de que se pruebe la ordenanza te lo permite legalizar. También permite la ordenanza el que en esos núcleos que tenemos de asentamientos, pues a lo mejor un pequeño comercio que hasta ahora no permitía y no se entiende de que si hay viviendas ¿por qué no puede haber un pequeño comercio que le dé servicio a esas viviendas? Todo eso aparece dentro de la ordenanza pero ya digo, a disposición de que todos los vecinos de pájara e incluso algunos que tengan inversiones en pájara pues que se la lea, que se la mire y presenten las alegaciones correspondientes donde crean que a lo mejor pues podemos mejorarla. En el plano educativo escuchábamos también a Dunia Álvaro y Alejandro Cacharrón la semana pasada decía que echaban de menos un poco más de impulso en la formación. Ha habido muchos cursos en la pasada legislatura sobre todo aprovechando la lejanía o intentando cubrir esa lejanía que tienen muchas personas o muchos estudiantes con respecto a la formación que se imparte en el norte. ¿Qué están haciendo ustedes en materia educativa? Bueno, en materia educativa aparte de lo que se está trabajando en educación que lo lleva la compañera Marisol también decir que por parte de curso formación que se está haciendo con los trabajadores y demás el compañero Rodrigo está, vamos, todos los días tenemos cursos en el municipio y algunas veces dos o tres diferentes ¿no? Con lo cual en ese sentido se está trabajando bastante en la formación de las personas y después decir que por ejemplo en la reunión esa que mantuve con el empresariado que estaba todo el mundo de acuerdo en que había que preparar al personal para la plaza que fuese o fuera dentro de la hostelería fuera de la hostelería en general que seamos profesionales en nuestro campo desde el camarero hasta el que lleva las maletas que sepa cómo tiene cómo debe de tratar y de recibir al cliente hasta hasta el conserje hasta el hasta el director que todos tengan la formación adecuada y para eso pues tenemos el hotel escuela que también se está trabajando en el tema y ahí queremos hacer hincapié en trabajar conjuntamente la administración con las empresas para la formación adecuada y como bien digo todos estaban en la línea de la fidelización y eso significa fidelización de ambos de cliente y de personal yo recuerdo perdona yo recuerdo que hasta hace unos años venían los clientes aquí clientes repetitivos y se iban a la cocina a saludar a los cocineros a los camareros recibían como si fuera la familia y parece que volvían a su casa entonces esa es a lo mejor lo que nos ha faltado en los últimos años y se quiere recuperar por parte de la administración y por parte de los empresarios estamos hablando de formación que se amplía después del estudio de los estudios de bachillerato pero también quería preguntarle por el IES de la Lajita también fue uno de los temas en la campaña más controvertidos ustedes prometían que eso iba a ponerse en marcha en qué condiciones está actualmente bien ahora por lo menos ya tenemos el suelo y se le ha se le ha transmitido eso es un tema que está llevando estamos llevando con la consejería y esperemos que sí que seamos capaces de sacarlo adelante ahora no pueden poner desde la consejería diciendo no hay suelo el ayuntamiento no colabora el ayuntamiento la parte que le correspondía la tenemos y a partir de ahora nos toca pelear y batallar para que la otra parte ponga lo que tiene que poner y descuide que no va a quedar de nuestra parte la batalla diaria para que eso se consiga es más ahora mismo tenemos estamos gobernando en el ayuntamiento en el cabildo y en el gobierno de canarias con las mismas siglas entre unos y otros si no somos capaces de entendernos pues no sé estamos hablando políticamente aunque yo gracias a dios tengo la fortuna de que me entiendo con cualquier persona tenga la ideología política que tenga pero si es verdad que a veces los partidos pues lo vemos compañeros con los que estuve comencé la legislatura veíamos la forma de la misma idea de la que estábamos trabajando en una idea hemos seguido trabajando con la misma idea que veníamos de antes y ahora desde fuera lo ven de diferentes formas es verdad que a veces los árboles no te dejan ver el bosque pero hay que ser un poquito más si hemos marcado una línea de trabajo y la conocemos y la sabemos pues no pongamos piedras sino ayudemos a empujar el vehículo para que todos lleguemos al final nos están preguntando sobre pues lo primero sobre lo que le hemos preguntado en esta entrevista sobre la promesa de las 500 viviendas Margarita lo ha respondido en la primera en la primera pregunta pero no me importa podemos volver a preguntarlo otra vez tanto la pregunta sobre la recepción de las urbanizaciones como lo de las 500 viviendas de protección social o de alquiler social parece que se van a impulsar a través de ese plan parcial parte de ellas parte de ellas se impulsarán a través de ese plan parcial y parte de ellas en otros sitios en la zona de Morrojable incluso en la zona de Pajara Casco también hay algunos empresarios que quieren que quieren participar en el tema lo que me perdonarán estamos trabajando en ello y lo saben porque mira los resultados estos no son esto no se ha chascado los dedos y han salido el tema de por ejemplo del otro día de la junta de compensación que tengo que agradecerle de verdad a la junta saliente el que se haya aprobado por unanimidad esto es es inaudito aunque no lo crean porque estamos hablando de intereses e intereses profesionales e intereses de empresas y hemos sido capaces de ponerlos de acuerdo y de todos trabajar en la misma línea ese es el trabajo que se está haciendo a diario en el ayuntamiento intentar de poner de acuerdo a personas o ideas dispares para que todos empecemos a empujar en la misma dirección si no se nos va la legislatura y lo que hacemos es un pique y un enfrentamiento entre ambos y no llegamos a ningún sitio hablando de divisiones Pedro usted que parece un hombre de consenso escuchamos esta semana Antonio Vicente Hormiga sobre la idea de aumentar la digitalización del destino fomentar la unión empresarial pero se está haciendo desde una patronal a la que no se ha unido la patronal del sur en este caso es Telfuert por otro lado vemos que el municipio del sur también se está uniendo a esos empresarios del sur ¿están ustedes reforzando su situación con los empresarios y separándose de alguna forma de la zona norte? no pues esa es la sensación que parece que están dando si ves la última nota de prensa precisamente la última nota de prensa sale la concejal de turismo ¿con quién sale? con Asofuer entonces no es la del sur y la del norte para nosotros son todas iguales hoy mismo tengo una reunión con ellos lo digo por esa reunión precisamente en Madrid donde estaban ustedes pero no fueron invitados ni el cabildo ni tampoco la patronal del norte pero vamos a ver me lo vuelves a preguntar y te lo expliqué en Madrid esa reunión la preparó esa asociación invitaron a los que ellos creían y había gente del norte también y a mí me invitaron yo fui como invitado y encantado y si la preparan los del norte y me invitan también iré encantadísimo pero no me vayas a poner a mí en el ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? eso es una cosa de ellos pero descuida descuida que una de las utopías que tiene este alcalde es que esas dos asociaciones se unan formen una y yo creo en las utopías fíjate que te lo está diciendo un alcalde del municipio de Pájara no te lo está diciendo ni un presidente un cabildo que yo creo que debería de ser el que esté trabajando en esa idea o a lo mejor un gobierno que viene de arriba para abajo te lo está diciendo alguien que viene de abajo para arriba pero que cree en las utopías y estoy seguro que si Dios me da salud en esta legislatura veremos a una asociación en Fuerteventura o muy cerca bueno pues vamos a ver si se consigue esas utopías de momento usted está siendo alcalde de momento gracias por acompañarnos esta mañana Pedro tiene que estar a las 10 el alcalde en Pájara en Morrojable hoy tengo visitas en Morro y tengo que atender a la gente y me gusta ser puntual pues gracias por haber venido desde el sur para volver a bajar otra vez al norte a la gente del sur siempre se lo agradecemos enormemente gracias muy buenos días gracias